En Colombia, AZV nos tiene un broker, nos tiene un broker que asistía AZV para la parte de la logística también, y nos tiene un auditor, RGS, RGS, que es una compañía que audite y recibe. Ahora que un hospital que cobra AZV, por lo que es que recibo llegas a nosotros, es ahora que audite de una compañía que es la cual te ayuda a un tratamiento de un cuadro con otro, y te prestar con nuestra comunidad con otro. Entonces, nosotros tenemos el control ahí, para garantizar la legalidad, la legalidad, la legalidad que se paga. En Colombia, en general, después de 20 años de AZV, nos tiene un control de proceso en Colombia. Gracias. 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 Gracias.